Este es un conocido campo de batalla. Y estos son los guerreros que combaten aquí. Llevan haciéndolo desde hace siglos. Es uno de los territorios más hostiles donde un felino puede cazar. Abierto, seco y con presas de gran tamaño. Los depredadores de Sabuti deben ser estrategas excepcionales. A veces no hay donde esconderse. Aquí solo sobreviven los cazadores creativos. Cazadores creativos. El Coliseo. Sabuti, Botsuana. Un humedal condenado a desaparecer rodeado de una vasta extensión de árido desierto. Las presas acuden sin remedio a este oasis. Y los leones acuden sin remedio a las presas. Esta es la manada del pantano. Son los leones que dominan esta región. Sabah es la leona líder. Dos grandes machos son los protectores de la manada. Pasan la mayor parte del tiempo ausentes defendiendo su territorio. Su mayor preocupación son los nómadas. Dos machos jóvenes exiliados. Intrusos en el territorio de la manada del pantano. Simplemente aguardan la oportunidad de desbancar a los machos de la manada. La presa principal de los leones de Sabuti es el búfalo africano. La más peligrosa de todas las presas. Los impalas y los ñues azules abandonan el lugar cuando se seca. Pero el búfalo es alimento seguro todo el año si uno es capaz de cazarlo. Los leones no son los únicos grandes felinos que cazan en Sabuti. Una hembra de leopardo sobrevive como pueden las mismas narices de los leones. Nikita es una hembra inteligente. Está constantemente al acecho pero no debe llamar la atención de su rival. La manada del pantano. Ambos bandos cazan en un área de 5 kilómetros cuadrados. Sabuti es el vestigio de un antiguo lago gigante. Hay un reborde elevado al oeste, afloramientos rocosos al norte. Y una antigua línea de costa al este. Forman una cuenca. Un coliseo natural donde coinciden tres zonas de la zona. La llanura aluvial es un terreno llano y seco sin apenas elementos donde refugiarse. Los animales deben cruzarla para llegar hasta el agua. El bosque situado al oeste ofrece múltiples escondites para los ataques en emboscada. Este es territorio de caza de búfalos. Las condiciones de la zona de matorral comprendida entre el bosque y el pantano son duras. Y las presas escasean. Los leones la evitan y por tanto Nikita caza aquí. Ha aprendido a sobrevivir en los terrenos más difíciles. Ahora hay agua en el Shabuti, pero dentro de un mes se secará. Los ñus azules tienen mala visión nocturna. Bastante parecida a la nuestra. La visión nocturna de los leones es, según se cree, ocho veces más aguda que la de un humano. Los ñus azules corren en la oscuridad, pero los leones pueden verlos. Usando luces infrarrojas, nuestras cámaras captan lo que las presas no pueden ver. En la llanura aluvial, los ñus azules podrían echar a correr en cualquier dirección. En lugar de una emboscada en solitario, Shabba decide lanzar un doble ataque. Ella y una segunda leona se posicionarán a un lado de los ñus azules. Y los cachorros se pondrán al otro lado. Si consigue que los jóvenes cazadores ahuyenten a los ñus hacia ella, asunto liquidado. Los miembros de la manada se desplazan hacia sus puestos. Tras haber seguido a sus mayores en incontables cacerías, los cachorros ya saben lo que se espera de ellos. Shabba se coloca en posición. Shabba se coloca en posición. El primer cachorro inicia el movimiento. El segundo obliga a los ñus azules a moverse hacia Shabba. Shabba se coloca en posición. Es una estrategia de eficacia probada a la medida de esta llanura aluvial abierta. Todos comen, incluidos los más pequeños. La noticia de carne fresca se difunde rápidamente. Cuando un depredador triunfa en Shabuti, sus rivales permanentes son las hienas. La captura de Shabba y sus propios cachorros está en peligro. Aunque los leones son más grandes y fuertes, las hienas los superan en número. Shabba se muestra protectora con sus cachorros por una buena razón. Los defenderá a muerte. Shabba ha protegido con gran valentía a su comida y a sus cachorros. Shabba ha pagado un alto precio por su victoria. Las hienas lucharon sin tregua y le desgarraron la piel de la pata trasera. Una herida grave que, si se infecta, podría terminar con su vida. Con Shabba herida, la vida de toda la manada corre Pelil. En el extremo norte del territorio de la manada del pantano, el felino con más recursos de toda África anda al acecho. Por eso Nikita siempre está cazando. Los leopardos necesitan ingerir más de tres kilos de carne al día para mantenerse sanos. Nada es despreciable. Si está vivo y a su alcance, es comida. Uno de estos chacales tiene mucha más carne que una lechuza. La hierba le permitió ocultarse bien. Los leopardos son corredores especializados en distancias cortas. Por tanto, deberá avanzar a escondidas hasta estar a 10 metros de distancia. Si es detectada antes, tendrán tiempo de escapar. Normalmente son los perros los que van tras los gatos, pero en Sabuti los felinos han cambiado las reglas del juego. Los chacales se han percatado de su presencia. Ella finge un comportamiento inocente. No engaña a ninguno. Los chacales alertan de su presencia a todo el que esté en la zona. Una vez descubierta su presencia, el afloramiento rocoso deja de ser una zona de caza viable. Pero no debe adentrarse demasiado en el territorio de los leones. Se queda donde seguramente los leones no cacen, en la parte más árida, donde apenas queda nada que comer. En la parte donde los territorios coinciden, la manada se toma un tiempo de descanso. Saba necesita reposo para que sane su herida y los cachorros pueden aprovechar la ocasión para poner a punto sus técnicas de caza. Con cada interacción y pelea fingida van ganando agilidad, fuerza y coordinación. Los hermanos mayores les ayudan a adquirir confianza. Sabuti es un lugar en donde solo sobreviven los depredadores más resistentes y los cachorros pronto tendrán que sumarse a Saba en la cacería de un búfalo. Necesitan entrenar todo lo que puedan. Es hora de saciar su sed. A 50 grados el calor aprieta. Algo llama la atención de los cachorros mayores. Esta hembra de tejón de la miel y su cría han elegido el peor momento para salir a beber. Los cachorros no pierden la ocasión de poner en práctica sus habilidades de caza. El tejón de la miel es conocido por su absoluta temeridad. La prueba definitiva del valor de los cachorros de león. Pero, ¿será capaz esta madre tejón de vencer a tres leones? Hace lo que puede para proteger a su cría. Pero son demasiados para una sola. Mientras un león aleja a la madre de la ciénaga, los demás se concentran en la cría. La cría de tejón tiene la piel muy dura y dientes afilados como cuchillas. Pero, ni siquiera eso disuade a los leones. Es la triste pérdida de una vida. Pero ha sido un ejercicio de valor incalculable para los futuros cazadores de Shabuti. Al anochecer, la manada divisa lo que estaba esperando. Los búfalos permanecen en la zona todo el año. Pueden sobrevivir alimentándose de la hierba seca que recubre Shabuti. La manada de búfalos se desplaza hacia los bosques, donde hay más escondites para un cazador. Pero los nómadas también se han puesto en movimiento. Han olido a los búfalos y enfilan sus pasos en línea recta al territorio de Shabba. Los machos de la manada están ausentes. Shabba los necesita ya para proteger a la manada. Su pata herida le impide enfrentarse tanto a los jóvenes nómadas como a los búfalos. Sería demasiado arriesgado para todo el grupo. A los tres años de edad, los jóvenes nómadas ya son audaces cazadores. No tan diestros como Shabba, pero tienen todo el vigor de la juventud y sin heridas. Para dos adolescentes, derribar a un búfalo prácticamente es misión imposible. Más de un león ha muerto ensartado en los cuernos de un búfalo, afilados como puñales. Esta es una presa que se revuelve. Los nómadas hostigan al búfalo hasta que saben que tienen ventaja. De noche. El plan de los nómadas es hacer que los búfalos se adentren en el espeso bosque. Eso hará que se dispersen y tengan menos oportunidades de reunirse y provocar una estampida. La manada tendrá una falsa sensación de seguridad en el bosque y los nómadas buenos sitios para esconderse. Además, los árboles les servirán para protegerse si una madre búfalo carga contra ellos. También deben estar pendientes de los machos de la manada del pantano. Hay jóvenes cachorros en esta manada. Pero están fuertemente custodiados. Ahora, toca esperar. Sin embargo, la paciencia no es el fuerte de los adolescentes. Uno de los jóvenes nómadas entra en movimiento. El búfalo apenas ve en la oscuridad. El búfalo es el búfalo. La manada sabe que debe permanecer unida. Retroceden hacia el territorio abierto de la llanura aluvial. Los leones se han internado demasiado en el bosque. No pueden volver atrás. Se enfrentan a un muro de cuernos y pezuñas. Entonces, divisan a una cría. Un objetivo. Los nómadas se encaran con los guardaespaldas de los búfalos. Solo tienen que separar a la cría de la manada. Conseguido. Justo cuando acaban de hincar el diente a su ansiada presa, una señal de peligro llega a sus oídos con claridad. Los hermanos defienden su presa desde todos los ángulos. Pero las hienas no es el problema más grave que tienen. Los machos de la manada han vuelto. Dispuestos a luchar por su territorio. Vienen de patrullar otro rincón de sus dominios y no tenían noticia de la invasión de los nómadas. Deben proteger una extensión de 150 kilómetros cuadrados. Para estos guardas es como buscar una aguja en un pajar. Saba y los cachorros están en la llanura aluvial. Y tienen compañía. Los cachorros observan atentamente a su archienemigo. La bestia que ellos mismos derribarán algún día habiendo sido entrenados para ello. Los búfalos ejercen una atracción fatal sobre la manada. Son un preciado trofeo, pero deben pagar un alto precio por él. Como los nómadas ya descubrieron, los búfalos utilizan una estrategia mordífera. La estampida. Aparte de sus letales cuernos, tienen la cabeza blindada. Son un ariete viviente. Saba es consciente de que no podrá cazar uno con seguridad mientras tenga esa herida abierta. Si los machos estuvieran ahí para ayudar en la cacería, no dudaría un instante. Tendrá que esperar un poco más para conseguir el sustancioso alimento. La manada todavía está en el bosque. Saba y sus cachorros están especialmente hambrientos. Los machos siguen ausentes y eso significa tiempos de escasez. y lo peor es que los nómadas han vuelto y se han adentrado más en el territorio de la manada del pantano. Están ganando confianza y se dirigen directamente hacia las reses. Esta vez a plena luz del día. Los búfalos presienten el peligro, pero las altas hierbas del mismo color que el pelo del león sirve de camuflaje a los nómadas en su avance. y acorralan a una rezagada. El león no consigue agarrarse bien a los cuartos traseros del búfalo que se lo sacude de encima con facilidad. La manada cierra filas. Un recordatorio de lo inexpugnable que puede ser una manada de búfalos. No obstante, hay un pequeño resquicio. El búfalo está herido debido al ataque inicial. El instinto del león es lanzarse a los tobillos y este búfalo no podrá ir muy lejos con un tendón roto. A los nómadas les ha caído del cielo una estrategia de caza y lo saben. Para cerrar la operación se servirán de su habitual aliada, la oscuridad. Saba y sus cachorros siguen el rastro a la misma manada. El hambre ya es insoportable y Saba no puede seguir esperando a que vuelvan los machos. Cazar durante el día será duro, pero en esta manada hay crías y eso es un reclamo más que suficiente. Es la primera cacería de búfalos de los cachorros y su seguridad es prioritaria. Hay mucho en juego. Saba debe interpretar con precisión los movimientos de sus enemigos. Un león se esconde detrás de Saba pero no servirá de nada. Todos tienen que salir en esta cacería. Al no poder actuar al amparo de la noche necesitan los mopanes para ocultarse. Su estrategia consiste en colocarse con los cachorros formando un arco y empezar a avanzar. Los búfalos no sabrán por dónde les viene el ataque. Huirán en distintas direcciones. El caos dejará a las crías completamente expuestas. Ponerse a cubierto en el bosque es fundamental. El búfalo nunca debe ver a la manada completa. Elegir un objetivo adecuado es imprescindible. De repente uno de los cachorros se precipita y delata a toda la manada. Saba intenta reparar el error. Corre a interceptarlo. un segundo cachorro queda atrapado delante de los búfalos. A veces la gran oportunidad surge del caos. y Saba la aprovecha. Los cachorros tardan segundos en unirse al festín. con los nómadas merodeando la hambrienta manada debe comer y salir corriendo. Cuando cae la noche en Sabuti la lucha por la supervivencia se inclina a favor de los depredadores. Nikita confía en que eso favorezca su causa. a diferencia de los búfalos sus presas son nocturnas y por tanto de noche tienen una visión excepcional así que debe actuar con especial sigilo. La liebre de los matorrales que vive en esta madriguera no tardará en salir en busca de su forraje nocturno. Y Nikita se aposta justo delante de su puerta. se queda perfectamente inmóvil. Pero ¿tendrá la paciencia necesaria para lograrlo? en una fracción de segundo todo ha terminado oprimiendo con fuerza su pecho impide que salga de él un solo grito de alarma. por fin una presa lo bastante voluminosa como para saciar su apetito. En el límite del bosque los nómadas siguen el rastro a la manada empujándola a seguir buscando refugio. los búfalos no duermen de noche tienen una misión mucho más importante entre manos repeler a los cazadores nocturnos de Shabuti que aún tienen la mirada puesta en el búfalo herido pero está protegido por un ejército de tanques de una tonelada de peso los nómadas no tienen una estrategia clara se limitan a sembrar el caos los leones no cejan en su asalto se levanta una polvareda y pronto el búfalo herido se queda solo los nómadas aprovechan la oportunidad ha sido una larga batalla para ambos bandos matar a un búfalo adulto es un logro impresionante para cualquier león estos dos jovencitos lo están haciendo muy bien incluso para los niveles de exigencia de Shabuti esta presa les dará de comer durante al menos tres días si logran conservarla claro no 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 Enfrentarse a este clan de 22 miembros Difícilmente puede considerarse una pelea justa Está rodeado Un grupo de hienas tan nutrido Es capaz de despedazar a un joven león Los leones se repliegan sobre su presa Mientras el clan estrecha su círculo Después de haber dedicado 18 horas a cazar este búfalo Los leones nómadas no están dispuestos a renunciar a su presa así como así Los leones están cansados Tendrán que hacer algo más drástico para ahuyentar a los carroñeros del lugar Desesperados Uno de los hermanos da un valiente paso adelante Mientras el otro defiende la presa Al fin Las hienas retroceden Pero con el amanecer llega el verdadero peligro Hasta las hienas huyen asustadas La batalla nocturna los ha delatado Los machos de la manada del pantano finalmente han dado con los intrusos No es la presa lo que busca el macho de la manada Sino recuperar su valioso territorio de Sabuti Los nómadas no intentan siquiera defender su carne Frente a esta bestia de más de 200 kilos Pero podrán defenderse ellos mismos Se apartan discretamente del cadáver Con esta demostración de poder Consigue la comida y manda un aviso a los nómadas Largo de aquí Por su bien El macho llama a comer a Saba y los cachorros Después de casi una semana Los machos han regresado a la manada Es un reencuentro agridulce Un saludo rápido refuerza el vínculo Al menos les han conseguido comida Aunque ninguno puede comer antes que el macho Y no comparte fácilmente La barriga llena del macho es su gran oportunidad Pero tampoco queda demasiado después de que los nómadas Y el macho hayan saciado su hambre Porque el chat se dice a una semana Y el macho de la mañana Y el macho en sucede que el macho es su granito Y el macho es su granito